Hola gente, ¿cómo va eso? Espero que bien, ya estamos en noviembre, falta poco para navidad para ver a los seres queridos Espero que no trabajéis ese día, a ver si es una putada Pero bueno, mira, te quería enseñaros una cosa de este árbol que es un BOG, un Buxus Sempervivens Y es que le había detectado que tenía cochinies algodonosas, ¿ves? Pero no son las típicas Claro, yo pensaba que eran salpicaduras de cemento porque está todo lleno Han caído bastante, está todo ya bastante limpio, he limpiado todas las que he podido Están todas bastante verdes y frescas, las que no están otoñando Y bueno, pues quería enseñarosla antes de hacer la poda que vamos a hacerle Porque van a ser bastante intensas, se las he dejado porque toda esa parte de ahí se va a ir fuera Pero este tipo de cochinies algodonosas yo por ejemplo las dejo bastante o me importan menos Porque son muy fáciles de quitar, son como veis muy grandes, se pueden quitar con el dedo muy fácilmente No se reproducen mucho, es como que sacrifican un poco la capacidad de reproducción Con que todos vivan un poco mejor Por otra parte, tiene algo mejor incluso Voy a intentar hacer zoom, ¿vale? Y es que, como sabéis, todos estos animales, las cochinillas, los pulgones, todos estos Hacen una especie de melaza, se llama así Que es del exceso, claro, ellos están todo el día bebiéndose un poco como esos pandas O como koalas que están todo el día comiendo Porque lo que comen no tiene mucho nutriente Entonces, claro, como lo que beben además es líquido Pues están constantemente expulsándolo Lo que les sobra para tener todo lo que pueden A ver si veo alguna más por aquí, creo que no Por aquí tenía alguna más Pero es difícil verlas Pues eso, como eso es una cosa que hacen La melaza, el problema que tiene es que Se pone por las hojas y las deja negras Y esas las mata, es un hongo que se llama negrilla Que va específicamente a la melaza de estos animalitos Voy a quitar esto así Y lo bueno que tienen estas es que tienen el culete un poco más como en punta ¿Sabes? Entonces las hormigas, que son las que les flipa beberse esas cosas Lo tienen un poco más fácil Van al culete y se lo beben Es como si tuvieran un poco forma de botijo Para ellas Y de esa forma pues se ensucian mucho menos En caso de que lleguen a hacer algo El caso es que no le he podado No le he podado porque todo esto de aquí arriba se va a ir Que es donde están ellas Donde hay más sabia Por otra parte Porque hay que hacer esto La gente que no ha visto muchas podas de este tipo Pues igual se lleva las manos a la cabeza Porque esto va a ser una barbaridad Porque le voy a cortar pues muchísimo Lo voy a dejar pues un palmo, una cosa así Y igual se asustan Pero bueno que como se van a ir todas las cochinillas algodonosas Pues no me he preocupado mucho por quitarlas Y tampoco es una cosa que se reproduzca tanto Entonces aparte aquí hay arañas, hay pájaros, hay dragones Los dragones son las salamanquesas Para quien no lo sepa Y bueno el caso es que tiene un potencial bastante grande Porque mira ya tiene aquí una Lo pones así y dices mira ya es un arbolito ¿Sabes? Y le quitas todo esto El boh lo bueno que tiene es que Es bastante arbustivo Muchos árboles directamente sacrificarían toda esta parte Este lo ha hecho porque ya le han quitado casi toda la luz Entre que hay poca luz aquí Y que son las más bajas Y no he podado absolutamente nada de arriba Esto lleva dos años sin tocarse Pues hay que rejuvenecerlo por alguna parte Por aquí está saliendo Claro como es un arbusto Acaba haciendo forma un poco de llama ¿Sabes? Es decir como el ciprés Como los laureles en algunos sitios Son árboles que no sacrifican especialmente las ramas de abajo Si las pueden conservar Incluso llevar para arriba Pues todo el árbol tira para arriba Si fuera un árbol tradicional Pues todas las ramas de abajo las habría secado O las habría tirado en horizontal Para hacer una especie de copa más globosa Este no tiene esa característica Ni bueno realmente ni los lentiscos Ni las coscojas Ni todo lo que viene a ser arbustivo Los alepensis, pinus alepensis También son arbustos Aunque no lo creáis En la naturaleza Y en un estado ideal de la naturaleza Ellos realmente son arbustos O sea están sometidos a las encinas Esa es la historia Tiene bastante más ramita por aquí Bueno no quiero darle la vuelta Ahora lo voy a hacer Y vamos a empezar a podar Lo voy a hacer con un sistema Que he visto a mi colega Sam Es un australiano Que él se lleva estas cosas Es un poco a como le da la gana Y hace Tiene una técnica muy curiosa Pero que luego Pues da muy buenos resultados Además me he pillado un trípode Para poder grabar esto Pues espero que se vea mejor que otras veces Mira es extremadamente sencillo Me he cogido estas Que son de papelería Pero son fuertes de narices Consiste en coger grupos Donde queremos hacer copas Aquí es muy fácil Porque solo está esta Ya está Aquí le pega más el sol Todo esto empezará a replotar Una más Un ejemplo más didáctico ¿Vale? Cogemos esto Oh Pues esperad Esperad Que aún queda Tenemos esta Que forma parte de este conjunto Este tipo de ramas ¿Lo veis? Pues aquí sería de Por aquí Sin miramiento alguno Voy a cogerme otras tijeras ¿Vale? El Buxus Empervivents Es duro de remate Así Oh Es terrible Es terrible Vamos a dar la vuelta Un poquito Para que se vea mejor Aquí tenemos otro grupito Ya está Ahora Seleccionar Esta nos gusta Queremos que sea así de alta Así, así y tal Y es cosa de ir mirando Pero en principio Es lo único que necesito Rebajar esto un poquito Ahí tenemos otra Otro grupo Este Forma parte de esta rama Cogemos esta donde queremos Y esto En sucesivas podas Se va a ir quedando De maravilla Porque a fin de cuentas Es la topiarias Esto Esto mira Forma parte de este grupito De aquí No queremos que sea Tan alto Y esta la voy a cortar Un poco más Así El Buxus Empervivents ¿Vale? Lo vamos a ver En reacciones silíceas Cuando empiece a faltar La coscoja Mira aquí están todas las Estas Que por cierto Con el culito en pompa Ensucian menos Hace que se caiga eso Al suelo La melaza La melaza es muy tóxica También para ellos Bueno Como El Buxus Empieza a aparecer Cuando la coscoja Falta ¿Ok? En suelos silíceos Y cuando Sobre todo el terreno Ya lo permite Y esto sí O no Espérate Esta Vamos a intentar salvarle esta Así Y ya está Recibamente muy lento Por eso tiene la madera tan dura Muy difícil matarlo Muy difícil Y se utiliza mucho para jardinería Por esto mismo Por el tema de la topiaria Ahora mismo Es cuestión de Mirar un poco más Se refina esto Y ya de cerca Mira esta Me he dejado Así Y ya está Es que no tiene No tiene más misterio Que de hecho esto se le estaba empezando a secar Toda esta parte de abajo Estas hojitas no estaban empezando ¿Ves? Están súper dobladitas Necesitaba más luz Todo esto ha salido De dejarlo crecer Durante dos años Y como veis Sí que tiene muchos bichitos Cuando no te acabas de descuidar Y aún así Son Muy pocos En comparación con ¿Ves? Como tiene Cemento por ahí Pues Te puedes llegar a Confundirlo Pero bueno Que ahora es cuestión de ir quitándolos Así ¿Ves? Se quitan súper fácil Y le he visto nada Dos o tres más ¿Ves? Aquí hay una más Que se ha quedado justo Un poco más Y la peino Es muy fácil Quitarlas De aquí empezará a brotar En tres ramitas Igual la del centro Debería quitarla Pero imagino que esta Se va a ir hacia los lados Lo que he dicho Quitarle estas hojitas De aquí Para que Empiecen a engordar Estas yemitas Esta la voy a dejar Aquí podría quitarle Incluso más Porque tiene mucho ¡Ay! Lo siento Y bueno Pues por aquí Está bastante guay todo Como veis Voy a dejar que tenga muchas ramas Como si tuviera muchísimas Muchísimos tronquitos Y había pensando En ponerlo En alguna maceta De este estilo Más bien Bajita Y aún así Creo que esta es Demasiado grande Pero me gusta El color Y me gusta De hacerla A ver Sí Pues no es tan No le queda Ni tan mal O sea El problema que tiene Es que es De las que tienen El borde así Para adentro Y eso no me gusta nada Me lo encontré En la calle No tenía agujeros Se los hice con un taladro Sería Reyes Si lo estás viendo Muy buen trabajo Tío O tía Lo que seas Muy buen trabajo Seguramente es una Persona mayor Que les hacen hacer Manualidades Para que no se aburran No se mueran de aburrimiento Eso ya parece que es ilegal Y bueno Pues eso es todo Voy a poner esto No a reciclar Porque tiene bichos Y cosas así Si no tirarlo a la basura Y pues nada Esto es Buxus Sempervivens Ya empezará a crecer Y en primavera Lo trasplantaremos Si puede ser Pues nada gente Un saludo Nos vemos Que me enrollo Como las personas Hasta luego Que me enrollo